Hace unos años me rompí por completo, tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño. No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura, a lo mejor nací genéticamente predispuesto, a lo mejor fui macerando una depresión al callarme ciertas cosas por no preocupar a los demás, o a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen creck y se acabó. Según abres el libro, esto comienza así. Empieza con estas frases impresionantes. Con estas frases, a mí la impresión que me quedó es que Ángel sabe más de lo que cuenta en el libro. Pues llega un punto en el que ya lo tienen que internar porque llega un día con el coche lleno de regalos para su chica porque estaba triunfando una película y claro, él en su película propia creía que ella había generado el guión. Y entonces pues su chica ya dice, uy, este no está demasiado en contacto con la realidad, llama a un amigo y lo llevan al hospital. Imagina que de repente todo, absolutamente todo lo que escuchas, lo que sientes, lo que ves forma parte de un gran puzzle que por algún motivo que no entiendes todavía ya has conseguido terminar. Imagina que cada sonido, cada olor, cada imagen, cada gesto, cada sensación que sientes están relacionados entre ellos y además te dan pistas exactas de hacia dónde debes ir, qué pensar y qué mirar para que tu vida sea perfecta. Imagina tener la certeza de que el universo está susurrándote al oído, que por fin has conseguido deshacer todos los nudos y encajar todas las piezas para poder vivir sabiendo que ya nada saldrá mal si escuchas bien. Imagina que descubres que se podía vivir al mismo tiempo en el pasado, en el presente y en el futuro. Que te puedes comunicar con tu yo de cualquier momento, del pasado, del presente o del futuro. Imagina darte cuenta de que puedes controlar el tiempo, de la naturaleza y el espacio con tan solo pensarlo. Imagina sentir eso teniendo la certeza de que es cierto. ¿Lo tienes? Según los médicos eso es volverse loco. Ahora imagina perder de golpe esa sensación. Eso es volverse loco de verdad. A mí este comienzo ya me deja loco también. Es impresionante que Ángel esté describiendo la locura de tal manera que encaja pero maravillosamente con las características que se atribuyen a lo trascendente o lo espiritual. Es decir, lo cuenta de una manera cómica pero es espectacular. Es que realmente es como una iluminación absoluta. A través de esa locura él descubre todo ese mundo espiritual. Que todos son señales. Que nosotros tenemos un sentido. Que generamos la realidad y lo que estamos haciendo es soñar para que ocurra dentro del mundo material lo que nosotros queremos. Ángel, no sé si consciente o inconscientemente, estaba haciendo esa sanación interna de esa depresión. Y entonces ahí ya a mí me viene la pregunta, ¿no? Ángel, ¿tú sufriste locura o tuviste una autoiniciación espiritual espontánea increíble porque además fue súper especial? ¿Qué es lo que pasó contigo? Para mí queda clarísimo que Ángel ha experimentado una autoiniciación completa súper especial porque para él esa autoiniciación incluye una psicosis positiva. Es decir, él intuye la realidad de una manera que es fantástica pero que es muy positiva para él. Una iniciación es un proceso ceremonial esotérico que generalmente consta de tres pasos. Uno es el sufrimiento inicial que te lleva a una muerte simbólica y luego a una resurrección. Y esto lo vemos totalmente calcado en el tema de los mitos con el viaje del héroe. Realmente el viaje del héroe consta de dos fases. Se hace dos veces ese camino de crisis, muerte, resurrección. Hay otra crisis, muerte, resurrección. Y vamos a ver qué sentido tiene que se repita dos veces. Es que esa autoiniciación que él vive calca los pasos de la doble iniciación que se realiza en las sociedades chamánicas. Pero este vídeo sí que es algo que realmente a mí me llega mucho. Es un vídeo en el que vamos a explorar las similitudes y diferencias entre la locura y la espiritualidad. Lo que queremos hacer es dar una visión desde otros enfoques. Aunque tenemos el arte y tenemos la sociología pues queremos tirar más también hacia esa conexión que puede tener con el chamanismo a través de la neurología o incluso la teoría de sistemas complejos. Todo esto lo vamos a poder hacer gracias al libro Por si las voces vuelven y es de Ángel Martín, un famoso artista cómico español que ha estado en la tele y ha tenido varios programas y hacía monólogos muy buenos. Encontré un entrecomado, una aclaración ad hoc a lo que viene diciendo la autora del libro que no recuerdo el nombre y en un momento dice porque la individuación y la espiritualidad coma, enemigo originario del sociólogo coma y continúa. Claramente la cuestión espiritual es un tabú para la sociología moderna. Pareciera ser que la persecución a la libre interpretación de las cosas, pareciera que lo que se persigue es al individuo. El libro de Ángel Martín es un libro que lúdicamente nos invita a poner en cuestión nuestra conmovisión. Lo que diría la Academia Artística se quedaría con la estética de cómo Ángel cuenta. Miran qué interesante este humorista por tipo atravesó una autoiniciación que no solo le sucede a él, él tiene esta característica de como humorista tener el recurso para comunicarlo de una forma agradable. Pero hay un montón de gente que ha pasado por historias similares, que no solo le sucede a él, él tiene esta característica de como humorista tener el recurso para comunicarlo de una forma agradable. Me encuentro con la arteterapia y por eso a este lugar es todo lo opuesto. Vengan todos, aunque no hayan estudiado arte, vengan por favor y Lole es el que trata de recordarles a ustedes su propio artista. Tener en cuenta que un chamán no es un loco. Un chamán en esas culturas es el hombre sabio, místico, sanador, mago, artista, el que tiene todas las cualidades, el que abarca todos los campos. Esas personas que han tenido un contacto con lo místico te dicen que se siente una unidad en la complejidad del todo, de toda la creación. Que además tienes la sensación de trascender el tiempo y el espacio, que lo vives de otra manera y lo entiendes de una manera totalmente diferente. ¿Y qué pasa cuando te vas al abismo? Pues que neurológicamente se produce el creck. ¡Suscríbete al canal!